La noche no me acuerdo que vengo de borrachera que con el plan 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 ¡Arriba! Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti, sobre mis besos, le estoy sintiéndola a ti. Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti, sobre mis besos, le estoy sintiéndola a ti. Y ante mi cuba son esa cantita, esa de calle con de agua marina, ese cantinero es un buen cubano, una historia de amor no volvió malo. Dinero de Cuba, 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 dinero de Cuba, Cuba, solo le pago al cliente para olvidar. ¡Viva! 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 ¡Viva!